Llegué aquí por un problema de ciática, me alivié completamente y sigo viniendo de manera preventiva desde hace 3 años. Y la verdad le agradezco mucho que me haya recomendado con el Dr. Mario porque estoy muy contenta, venía con mucho dolor y la verdad me ha disminuido casi el 100%. Vine aquí con él por un problema que me golpea el femur, el lado derecho, no podía caminar, duré 15 días batallando para caminar, vine con él y en la segunda sesión, quedé como si nada. Desde la primera sesión, gracias a Dios, sentí mucha mejoría, llevo 5 sesiones y estoy muy bien, se los recomiendo a todos porque aunque no tengamos dolor, tenemos que cuidarnos, prevenir. Y hoy es mi última terapia y me siento muy bien, lo recomiendo ampliamente. He's a cool doctor, guys, he's from California, he has all the equipment. Y ahora yo lo recomiendo porque me siento mucho muy mejor. Desde la primera terapia yo sentí alivio, pude dormir placenteramente gracias a él y pues yo lo recomiendo.